Buenas tardes, mi nombre es Carlos Andrés Castro es para hacer la siguiente denuncia que yo tengo una motocicleta con una red X115 que está aquí en el parqueadero P.I. Fit esa es el parqueadero del señor David entonces quiero decirle que yo venía a ver la moto ya va a tres meses en el parqueadero venía a verla y resulta que en las horas de la mañana le cambiaron, noté como novedad que le cambiaron el carburador o sea, le cambiaron una pieza original y dejaron una pieza nacional entonces me comuniqué con el señor David y el señor manifiesta que haga lo que quiera que él ha tenido muchos inconvenientes así y que él lo ha solucionado entonces lo que yo quiero decir es que se hagan responsables por lo que hacen y que miren que miren quién fue el responsable que cambió el carburador ahora otra cosa, que no se queden callados no se queden callados denuncien porque así como me pasa a mí ya pasaba más de uno pero por miedo o por cosas de que pronto sacar la motocicleta entonces así como él me lo dijo no le vamos a rebajar un peso para la salida de la moto sino hay que mirar cómo se saca aquí en el espinal se dice es que el que tiene plata marranea entonces yo tengo evidencias del carburador original como entró la moto y tengo evidencias qué clase de carburador le dejaron allá entonces yo necesito que me hagan mejor y me respondan el desbarqueadero se haga responsable entonces eso es lo que yo necesito y no se queden callados no se queden callados porque así como me pasa a mí le puede pasar a cualquiera llevo 13 años con mi motocicleta y conozco qué clase de repuestos tiene y qué clase de repuestos no son de ella entonces yo necesito que se hagan responsables por los daños ahí tengo fotos y evidencias de los repuestos que tiene mi moto esto para todo el mundo y no se queden callados denuncien porque si no así a todo el mundo le va a pasar igual pulpa de fruta el campo cien por ciento natural no contiene conservantes ni colorantes y es muy saludable para sus hijos en el colegio ahorra tiempo y dinero calle catorce once treinta y siete salida suárez envíe sus denuncias por medio de un video a nuestro whatsapp tres once ocho veintiséis setenta y un ochenta y tres denunciar es un deber ciudadano